hola amigos y amigas como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo bueno amigos y amigas estamos aquí en heavy bus simulator y pues en esta ocasión tenemos un viaje que va destino para maría para maringa nos vamos para maringa pues en esta ocasión nos venimos con este skin que está en desarrollo vamos a ver cómo nos queda una skin sobre esta empresa de flota magdalena colombia antes de que sea ese esquí de flota magdalena colombia vamos a cómo nos queda pues aquí les voy les amuestro un poquito el skin pues los espejos no con el skin pues los espejos son personales son personalizados aunque está un poquito al skin a comenzar quedando pues porque le faltan muchos detalles que corregir muchos detalles que mejorar pero ahí se los voy mostrando y se los voy mostrando entonces nos fuimos en esta ocasión que es con flota magdalena en la empresa flota magdalena entonces vámonos amigos vámonos vámonos para que no se nos alargue más este viaje encendamos estas estos retrovisores funcionales pongamos los funcionales listo caliente bueno entonces vamos 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 bueno listo vámonos ahora sí vámonos en verde aprovechamos a pasar el semáforo se mira se mira bien se mira bien para mí no sé ay hombre la primera vota multa miren pues íbamos a 40 y yo no hay cuantos con razón tenemos que ir a 40 nada más pero pues ya la pusieron ya ni de violencia ya sé bueno entonces frenemos frenemos por aquí tenemos no vienen ahí en direccionales direccionales y acá ya yo es que 99% de daño y ni idea y ni idea con que fue no vienen ahí en mi sentencia ahora sí agarramos su rumbo hacia maringa vámonos vámonos porque nos fuimos para maringa antes empezamos a hacer un poquito eso sí con precaución vamos a tratar con la con bastante precaución con la mayor posible bueno y pues amigos ya que estamos aquí ni tan rápido ni tan despacio no me traes ni tan rápido ni tan despacio vamos siempre rapidito vamos a tener un poquito pues entonces les doy sus miren allá miren pues les doy sus cambios de luces ay hombre mire otra vez todo puede darle los cambios de luces a ustedes pero pues toca la mentira les doy sus cambios de luces y su gocinazo bueno entonces ahora sí sigamos quedamos en 90% 90% bueno y pues en esta ocasión estamos en el día 15 de febrero de 2017 del año pasado el juego nos dejó en el año pasado en el 17 pues nunca pasamos al 18 por algún motivo razón pero bueno un viaje en el tiempo una vez al año no hay problema entonces vamos a ver si llegamos antes de anochecer con este encargo con este viaje bueno que estas personas quieren ir a ver a su familia entonces vamos a cumplir los deseos que lleguen a su casa a su casa salvos ah y otra vez por tu multa bueno voy a repasar por aquí el bus me lo prestaron por eso son las por tu multa uy eso sí fue esto la vi muy cerca muy cerca lo vi de hecho me raspó yo creo no 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 mira que condot ahora ya maría ya maría bueno creo que suena así suena como no sé no es algo feo por allá como como si algo estuviera por allá dañándose por allá abajo como quien sabe que cosa se está dañando aquí en el carro voto multa y no me la pusieron ya íbamos en los límites límites correctos vamos a poner el freno motor de una vez hay veces que me desconcentro cuando se pone mucho así como en curvas que he hecho para la izquierda he hecho para la derecha y ahí mismo para la izquierda de nuevo como que uno se desconcentra a veces pierde control bueno aquí es en ese letero yo no sé qué la verdad es y caliente y aquí dice maringa adelante curibama maringa y curibama que anda hacia adelante entonces sigámonos sigámonos porque vamos para allá cuando llevamos siete minutos vamos un poquito rápido depende vamos a ver depende cuando lleguemos si nos tardamos o qué fue o si no nos tardamos y todo la autoavaluación ahí nos hacemos la autoavaluación mejor dicho uy por aquí prendemos por qué esto se ve feito y esto está empezando como que como a pegarse un poquito y el maluquito 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 cuando fue una así no sé por qué el freno motor no fue una vez no no fue una el freno motor que le pasó se dañó el freno motor vamos a tocarle al compa listo bueno esta subita que vamos subiendo esta subita nos está pegando parecer no me entra no aquí vamos ahora sí ahora sí la sacó las garras ahora sí sacó las garras en la subita porque si no no la subió pero aquí la vamos subiendo un poquito despacio pero la coronamos que es lo que se necesita lo que se espera y ahora sí ya metió como que el primer cambio el segundo el segundo más o menos están automáticos los cambios entonces no puedo saber con exactitud cuántos cambios he metido adentro automáticamente pues aquí más o menos haciéndole cálculo va como en el segundo en el tercero ahora y así bueno ahora esta bajadita nos propulsó miren de de 90 nos propulsó 110 100 no vamos a frenar un poquito porque siento que si pasemos por este lado y ahora nos olvidamos y esperamos a que nos cargue el mapa bueno aquí ya nos cargue el mapa ahora ya nos están diciendo que nos apuremos que nos apuremos que vamos como que cogidos de la tarde lo bueno es que ya estamos cerca estamos cerca de nuestro destino vamos a aprender a ver un poquito en la metrano parpadean mucho y me dejan ciego y ahí sí que ciego ahí sí que es verdad entonces ahora sí vamos vamos a meter un poquito a la sociedad vamos viendo a la ciudad que la tenemos a nuestra izquierda la ciudad de Maringa que ya vamos a llegar pues a nuestra izquierda va a estar más adelante a nuestra izquierda si aún no pues porque no estamos en la entrada verdad pero ya nos vamos a adentrar entonces bajemos la velocidad listo tenemos direccionales ven en el tren de pared y ven en la ciudad de pared y esto cierra por allá por allá no vienen ayer desaprovechemos y volvemos para allá bueno ya está atardeciendo es atardeciendo es atardeciendo que ahora es son las 6 caray ya son las 6 salimos a las 2 y pedazo bueno otra foto multa menos que cambiamos no prestaron ahí aquí me empecé y cambió mejor con la bronca las multas bien cara así que está bien cara así que está bueno prendemos semáforo semáforo ya nos cambió gracias la buena hagamos esos cambios de luces el semáforo por la buena no venía nadie bueno ahora vamos a poner las direccionales para entrar a la empresa la empresa por ahí no vamos retrovisual no viene nadie 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 desapercezamos y entramos ah pues vamos a entrar entonces de frente y abrimos puertas y hasta luego señores y señoras espero que les haya usado el viaje para bajito que llegamos para bajito bueno entonces eso fue todo en esta ocasión aquí en este viaje con este más o menos desarrollado skin también de ganzela de flota magdalena bueno entonces amigos y amigas espero que les haya gustado y nos vemos en uno próximo uy cuidado aquí que esto como que salimos un medio locos ahí y listo parquemos ahí tremendo rincón estamos ahorrando espacio así que amigos y amigas entonces nos vemos en un próximo video recuerden tengan todos un gran saludo y les deseo lo mejor hasta la próxima dale ahí arriba y suscríbete al canal si aún no lo has hecho y si eres nuevo o nueva así que nos vemos y sus cambiazos porque nos fuimos